Los lavavajillas A y G consiguen una limpieza más profunda y un secado óptimo para que tu vajilla luzca como el primer día. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros y te lo contamos. Con 14 servicios, este lavavajillas te va a permitir tener espacio para todo tu homenaje, acompañado de un consumo energético muy bajo, avalado por la eficiencia A+++. Gracias a su brazo experso satélite, experimentarás una limpieza impecable. Este brazo tiene un alcance tres veces mayor que uno estándar, gracias a su doble rotación. Así, el agua llega hasta el último rincón para que no quede ni un resto de suciedad. En el interior, la tercera bandeja MaxiFlex hará que tengas cada cubierto y utensilio en su sitio, ya que cuenta con separadores flexibles para que configures la bandeja a tu gusto. Así, los cubiertos de mesa quedarán separados de los cucharones y otros utensilios más grandes. Organiza el espacio según te convenga. Hay hueco para todo, tanto en la cesta superior como en la inferior. 5 programas de lavado y 4 temperaturas diferentes serán suficientes para que elijas lo que mejor se adapta a tus necesidades y a las de tu bolsillo. Una vez finalice el lavado, la tecnología AirDry dará el toque final. La puerta del lavavajillas se abrirá automáticamente unos 10 centímetros en la última fase del ciclo, creando una corriente de aire natural que maximizará el secado. Ahorrarás tiempo, reducirás el coste energético y tendrás unos resultados excelentes. Despreocúpate cuando tengas reuniones en casa con amigos y te dé pereza limpiarlo todo. Este lavavajillas tiene espacio suficiente para que puedas disfrutar sin tener que pensar en otra cosa. Te esperamos en la Casa del Electrodoméstico.